DJ Walter CD, tal vez que es tarde Con el querido Banana Hay suceso ahí, mi gano El DJ que representa a todos los camioneros del directorio nacional Abrazo para mi amigo Nicolás Piani, Unidad 011 Ahí con el champú Recorriendo toda la Patagonia Servicios Petroleros Abrazo para el amigo Leonardo Candia, Unidad 030 San Miguel, El Asitimigón Transporte, Fin del Mundo Acelerando con el Atego, 1725 Abrazo para el amigo Sebastián Pellegrino Unidad 124 Bellavista, El Asitimigón Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amar? Y el amigo Tomás Tomás Gentili Unidad 643 Abrazo también ahí para Agus Olivera Unidad 504 Desde Buenos Aires Para toda la Argentina Abrazo para toda la gente de Facebook La página Official Page Para toda la gente de G.R.D. C.D. Dale que es tarde Porque me jurabas tú Claro y Ector Gracias por ver el video